¡Ah! ¡Juanito! ¿Cómo le va? ¿Quién es? ¿Lo conoces? Sí, es Juanito Laguna. Vení que te lo presento. ¡Hola, Juanito! Hola, Eva. ¿Cómo estás? Bien. Él es mi amigo Lucio. Hola, Lucio. ¿Qué tal? Hola, Juanito. Encantado de conocerte. ¿Qué estaban haciendo por acá? ¿Paseaban? Estábamos construyendo nuestros propios cielos. ¿Y vos, Juanito? ¿Cómo construís tus cielos? ¿Quién es que les muestre? Suban a la camioneta. ¡Vamos! Miren para allá. Todo lo que encuentro, me sirve. Mirá, Lucio. Un cielo hecho con corcho. ¡Mirá qué lindo! Y otro con tapitas. Tapitas. Me gusta estar en un montón de lugares. En barrios, villas, cerca del arroyo, cerca del campo. Y para ser los cielos de cada uno de esos lugares, uso un montón de cosas que encuentro por ahí. Mirá, Eva. Cuántos cielos diferentes. Cielos de cartones pintados, de chapitas, de llaves viejas. ¡Qué lindo! Mirá, por allá hay más cielos. ¿Vamos? Dale, vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!